Música Audio y video encercado, mamá salva Música 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 Si tú me quieres solo chupirá, si tú me quieres solo chupirá, yo hasta mí más te quedaré, yo hasta mí más te quedaré. Si no me quieres mejor patina, si no me quieres mejor patina, con mi cuchillo me mataré, con mi cuchillo me mataré. Si no me quieres mejor patina, si no me quieres mejor patina, con mi cuchillo me mataré, con mi cuchillo me mataré. Para ti, rejopampina orgullosa. Maldito maripata, corazón amante, de las camacas, todo por fuego chupo, de rejopampa. Si tú me quieres solo chupirá, si tú me quieres solo chupirá, yo hasta mí más te quedaré, yo hasta mí más te quedaré. Si tú me quieres mejor patina, si no me quieres mejor patina, con mi cuchillo me mataré, con mi cuchillo me mataré. Si no me quieres mejor patina, con mi cuchillo me mataré, con mi cuchillo me mataré. Aúdio y video habrán cercado, manos a la... Aúdio y video habrán llegado, con mi cuchillo me mataré. Aúdio y video habrán llegado. Aúdio y video habrán llegado a la... Apuñalas de mi pecho, el riz de mi corazón Porque tú me abandonaste sin tener una razón Apuñalas de mi pecho, el riz de mi corazón Porque tú me abandonaste sin tener una razón Porque tú me abandonaste sin tener una razón